Muy importante porque ha venido a visitarnos el viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo de China. Es una autoridad muy importante y sobre todo para mirar nuestras prácticas laborales, pero también para mostrarnos sus prácticas laborales. Hay un interés importante de parte de China de hacer también seguimiento a lo que estamos haciendo nosotros en materia de capital humano. Como todos saben, China tiene apenas 75 años de independencia, sin embargo ha logrado sacar gran parte de su población de la pobreza. Hoy día el PBI de China es el doble del PBI de los peruanos por persona. Ellos tienen como objetivo que no haya ni un solo pobre en China. Y gran parte de su desarrollo económico, por supuesto, como ustedes conocen, ellos se han abierto mucho al mercado, participan en OIT, participan en el Banco Mundial, participan en el Fondo Monetario Internacional, son miembros también de la ONU, están en APEC. Es decir, ellos han decidido incorporarse en la comunidad económica del mundo, pero ellos señalan que no sería posible su desarrollo si no hubiesen trabajado el tema de su capital humano. Es decir, la cultura, la educación de los chinos ha sido muy importante en este proceso de desarrollo y que ha logrado de alguna manera avanzar en erradicar pobreza y pobreza extrema. De manera que para nosotros eso es un gran ejemplo, es decir, mucho tenemos que mirar a la cultura china, la educación china, la capacitación de los chinos para también nosotros, a partir del desarrollo de nuestro capital humano, podamos aprovechar los grandes recursos que tenemos. Ellos se sorprenden porque somos un país que crece en América Latina, pero se sorprenden del nivel de informalidad que tenemos y cómo, pese a todo eso, nosotros estamos creciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora nosotros es mejorar la productividad de nuestro capital humano. Imagínense ustedes qué sería el Perú si nuestro capital humano sería mucho más productivo con todos los recursos que tenemos. De manera que le hemos dicho al viceministro que estamos seguros que con la cooperación de ellos, con el aprendizaje que podemos tener mutuamente, nosotros vamos a desarrollar en los próximos años también nuestro capital humano y ser un país más desarrollado y por supuesto también avanzar en erradicar pobreza y pobreza extrema. Se han sorprendido. ¿Qué nos puede aportar China en todo caso? Básicamente el tema de educación, yo creo que hay mucho, el tema de la disciplina, hay algo importante que también hay que destacar, es que es su planificación, su planificación mirando siempre el mediano y largo plazo y la estabilidad política. Mire, China en 75 años solo ha tenido 7 presidentes, desde que se ha independizado hasta ahora ha tenido 7 presidentes, la misma cantidad de presidentes que hemos tenido nosotros en los últimos 8 años, con lo cual demuestra la estabilidad que hay allá, estabilidad política que hay, la continuidad de sus políticas públicas y también demuestra cómo estamos nosotros desfragmentados y cómo nosotros hemos rotado tan rápido a los presidentes y eso hace mucho daño porque cuando las políticas públicas se interrumpan, entonces sufre todo el aparato estatal y en consecuencia el impacto que puede tenerse desde el Estado disminuye. Estamos hablando de modelos políticos totalmente distintos, ministro, ¿no? Aquí tenemos otro sistema. Totalmente, pero ni ellos van a ser Perú, van a tener un modelo peruano, ni nosotros vamos a tener un modelo chino. Lo que tenemos que hacer es aprender, hacer mutuo aprendizaje. Ellos también, aunque parezca mentira, se sorprenden de algunas cosas que tenemos aquí, por ejemplo, les ha sorprendido nuestro centro de empleo y sobre todo el registro, el CUL, que es el registro que tenemos nosotros de todos los jóvenes, de todos los peruanos, donde están todos los datos, antecedentes policiales, antecedentes judiciales, su trayectoria formativa, su trayectoria laboral, ¿no? Han preguntado sobre eso. O sea, ellos, nosotros también tenemos cosas que mostrar, también seguramente cosas que ellos llevarán y tratarán de implementar, pero nosotros también tenemos que aprender. De eso se trata. O sea, no se trata ni de que ellos invitarlos a que copien nuestro modelo y tampoco nosotros copiar un modelo que es completamente diferente a nosotros. Lo que tenemos que hacer en estos intercambios es aprender y de ahí ver de qué provecho lo sacamos en estos intercambios. Ellos han venido con un equipo importante de técnicos, va a quedarse todo el día, va a haber reuniones con estos técnicos. O sea, va a ser una reunión de mucho provecho y estoy seguro que vamos a aprender nosotros mucho. ¿Es eso donde queremos saber qué reuniones más se van a abordar en esta jornada de trabajo que están realizando? Y por otro lado, si ya hay algunos acuerdos, ¿qué proyectos tangibles o planes tangibles ya podemos ver acorde en base a estas reuniones que hayan estado teniendo? Uno de los temas que vamos a tener intercambios es el tema de capacitación. O sea, nosotros vamos a mirar cómo ellos capacitan a su capital humano, su educación, su programa de capacitación, para ver nosotros qué podemos aprender y cómo también podemos mejorar nuestro programa de capacitación en el Perú. Otro tema importantísimo es el uso de la tecnología. Es decir, vamos a tener un capítulo también de conversación respecto a la inteligencia artificial, de la tecnología. Ellos, por supuesto, nos llevan largamente en experiencias sobre esos temas. Ahí tendremos que aprender mucho nosotros. Y de manera que esto va a ser un trabajo de mucho provecho para nosotros. Ellos son conscientes de que Chancay es el inicio apenas de tantas cosas que podemos nosotros intercambiar. No se olviden que la presidenta cuando viajó a China trajo más o menos 20.000 capacitaciones en talentos digitales. De manera que hay mucho que hacer, mucha agenda con China. Ahora, dos meses consecutivos en los que se ha hablado un impacto también en el acceso al empleo formal. ¿Hay variación en las cifras? Ojalá que sí. Lo que pasa es que cuando el PBI crece, eso jala también empleo, jala también mejores condiciones laborales y disminuye pobreza y pobreza extrema. De manera que es una coincidencia histórica. Siempre que el PBI ha caído, ha levantado pobreza. Y, por supuesto, también desempleo y informalidad. Cada vez que el PBI ha crecido, y ha crecido bien, también ha crecido el empleo, ha crecido formalidad y, por supuesto, ha disminuido pobreza y pobreza extrema. Eso se puede mirar simplemente mirando las líneas y la evolución de formalidad, la evolución del PBI, la evolución de empleo y de pobreza. ¿Cuántos sabremos estas cifras? ¿Cuáles son las cifras actuales, en todo caso, que tenemos respecto a la lucha contra la informalidad? Lo que tenemos en las cifras últimas son las que ha señalado el INI, en el sentido de que hemos crecido 4,7% de empleo. Tenemos 240.000 puestos de trabajo más. Eso es lo que tenemos. Tenemos que también, básicamente, la evolución del empleo ha sido más en mujeres, que es 6,3%. En hombres también había un crecimiento, pero había un crecimiento de 3,3%. También hemos crecido en empleo adecuado. De manera que las cifras son buenas y coinciden justamente con el crecimiento del PBI. Y luego, al final de año, veremos también un balance ya de cuánto hemos crecido en formalidad. Bueno, ministro, ¿la presidenta puede anunciar en el mensaje del 28 de julio, unilateralmente, este aumento del sueldo mínimo o tiene que esperar, precisamente, la reunión o los acuerdos? Mira, yo no puedo adelantar nada respecto a los anuncios que va a hacer la presidenta, pero lo que sí te puedo decir es que el incremento de la remuneración mínima vital tiene un procedimiento. Y ese procedimiento, básicamente, es en el Consejo Nacional de Trabajo. Entonces, tiene que darse este acuerdo, este consenso, esta discusión dentro del seno del Consejo Nacional de Trabajo. Ese es el procedimiento. De manera que, lo que sí puedo anunciar, que eso intentaremos, primero, que el Consejo Nacional de Trabajo se instale, nosotros vamos a convocarlo, se instale. ¿Cómo cuántas semanas se van a instrucciones? Bueno, aparentemente, hay buena predisposición. O sea, he escuchado, incluso hoy día estuvimos en la mañana viendo el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, donde habían representantes de empleadores y trabajadores y en ambas partes hemos escuchado su predisposición de asistir, de participar del Consejo. Ojalá que se produzca. Estamos poniendo en la agenda, básicamente, el fortalecimiento de la institucionalidad del Consejo Nacional de Trabajo, justamente para estas cosas, para que el Consejo... Hay dos iniciativas, ministro, en el Congreso de la República que hablan de un incremento de salario superior a los 1.500 soles. ¿Es esto viable, posible? Lo que siempre he dicho es que el incremento del sueldo mínimo vital tiene que ser una... Primero tiene que ser discutido en el Consejo Nacional de Trabajo y luego tiene que ser técnico para no afectar, básicamente, a las micro y pequeñas empresas. Como ya lo he señalado, la mayor parte del sueldo mínimo vital está en las pequeñas y en las microempresas. La gran empresa y la mediana empresa pagan por encima del sueldo mínimo vital. De manera que el impacto, principalmente, va a ser en micro y en pequeñas empresas. Y si no hacemos un ajuste razonable, técnico, entonces podemos tener consecuencias desfavorables para la formalidad laboral. Una última consulta, ministro. Desde la CGTFE se habla de incrementar el salario a 2.100 soles, lo máximo que se pueda acercar a la canasta básica. Es decir, ¿esto no sería viable? Lo que pasa es que la posición siempre de los gremios sindicales siempre ha sido una posición de ir a puntos altos y de los gremios empresariales a veces también es a no incremento. O sea, siempre ha habido esa discusión, pero yo espero que en la conversación, en el diálogo, podamos llegar a un justo medio y podamos llegar a un acuerdo para incrementar el sueldo mínimo vital. ¿Esta propuesta del retiro de los fondos de la ONP, lo que está proponiendo el Congreso? No conocemos, yo no conozco el proyecto y todo lo que está en el Congreso nosotros lo tenemos que ver cuando venga al sector y no adelantar opinión, porque cuando venga al sector seguramente opinaremos si es un proyecto de ley y si es una autógrafa también opinaremos nosotros si observamos o no. Pero creo que está en proyecto, llegará seguramente al sector para nuestra opinión y será el momento en que el sector se pronuncie respecto a ese proyecto de ley. ¿Cuándo se instalaría el Consejo Nacional de Trabajo? ¿De repente este mes? ¿El próximo mes? Sí, estamos ahora coordinando la convocatoria básicamente y luego ya anunciaremos la fecha en que se va a desarrollar. También conversaremos con los representantes de los empleadores y trabajadores para ver cómo hacemos y si va a ser con presencia de los medios o sin presencia de los medios. ¿Es que sea antes del 28 de julio? La convocatoria probablemente sea antes del 28 de julio, pero el Consejo quizás sea después. Muchas gracias.